Tú tienes una carita deliciosa, y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo... Es un desastre universal. Debe ser un regalo de A.S., el admirador secreto. Te estoy preguntando qué hay acá adentro. ¡Ay, es un juego de adivinanzas! ¡Una pista, feliz! ¡Una pista! ¡Una pista! Pista es la que te voy a dar yo de la patada y vas a estar ristando de cómo. ¿Pero qué te pasa, nena? ¡Vamos! ¡Con el corazón de los canciones! ¡Aquí estamos en vivo dos y un minuto! ¡Con este día espantoso que hace en su casa poner la pava, la hoja! ¡Ay, un saludo a mi papapapote! ¡Hola! ¿Cómo los dejé vestidos hoy a la mañana? Aparte me encanta vestir los iguales, pobre. Les digo, después se van a matar, pero ahora me encanta a mí mis cocomitos. Les digo, hoy era un día, está dando la mamadera. Eso, música, no pasa nada, música. Les digo, está dando la mamadera hoy a Bela y digo, ¿cómo me quedaría a casa a las 12 para mirar yo la pelo en mi casa? Te juro, era un día ideal porque anoche salí, anoche empezó otra vez el martes. Allí fue a desejarme los 20 años con la moda Jorge Ibañi. Mi querido amigo, fuerte aplauso para Jorge Ibañi. 20 años con la moda estaban todas. Yo te digo, cuando te digo todas, mirá, estaba Gacha Guevara, Cassie Fulano, estaba Graciela Borges, que es fanática de la pelu, te mando un beso siempre, todas, Ana Soriano, todas las clientas de él, porque la verdad que hizo, y lo hizo en su mesón, para toda la gente de cuento, porque yo, bueno, les voy a empezar a poco. Primero hago el look porque yo me vestí así. ¡Glario! ¿Para qué lo explico, para qué lo explico primero? Yo les digo, no, porque yo me mandaba mucho, me mandaba mucho en el twist, ¿qué te pusiste, qué te pusiste, qué te pusiste? Porque el desfile fue top, así estuvo, a full. Entonces, yo como le estaba pasando tan bomba, digo, no estoy con el teléfono, gente, se los digo con tan así, lo dejé en la cartera, aparte que en esa cartera que se usa no te entra nada. O sea, metés el teléfono, dejás en la pila, entonces, me puse, estaba así, y dije, me lo pongo para la pelu. O sea, look detenido, pie, chico, mirá. Mirá, para los de Lonté, que me halagaron tanto los zapatos, Mario de Lonté, la mujer, me decía, pero mirá, mirá, ese parecido, mirá. Mirá lo que es, mirá lo que es, mirá lo que es. Me decían, ¿qué voy a decir? Ahora me doy cuenta, porque me alabaron tanto a esta parte. El vestidete, mirá. Ay, mirá los vueltillitos. Me encanta, me encanta. Y ese goleguito así como para coqueto, ¿no? Arito. El otro comienzo de la chica es el mismo. Así, casi. Médica de Mavi Autino, que me dejó, ayer me hizo una smog, un ojo, Mavi, ¿viste? Cuando se detiene en el ojo, Mavi, que te deja fabulosa. Bueno, el pelito de Gustavito, como todos los días. Y bueno, antes de continuar, les sigo con todos los desfiles, mandar pelo al 1111, que se va a la moto, se va a la moto. Y ayer me di un hachazo, porque de verdad la pasé tan bien, les juro, les tengo que decir, porque la verdad que, bueno, Jorge Ibaño para mí es como un amigo, no un amigo, es un hermano más, un amigo. Es un hermano de verdad de toda la vida. Y bueno, festejaba 20 años y me hizo hablar. No, yo dije, la verdad que yo tenía más nervio que cuando debuté en teatro, te juro, porque era una cosa diferente, no tenía que ver con mi ámbito, tenía que ver con otra cosa. Él, aparte, hizo celebrar en su mesón, porque hace 20 años hizo ahí su primer desfile, con las dos del momento, me acuerdo que estaba Mariana Arias, Caro Peleriti, estaba Fernanda Villaverde, que ayer estaba, que también no la nombré, porque la verdad que en ese momento se me hicieron, se me hicieron como muchísimas cosas, pero me vinieron diferentes anécdotas, porque él, la verdad que siempre la dio con todas nosotras, con todas las que he vestido, las que has vestido, y las que seguirá vistiendo, porque aparte, apenas debutó a los 20 años, la primera que se metió fue en Mirta Lederán, que ayer la Mirta, chiquita, te mando un beso que está enferma, te extrañamos, chica, allá en el desfile, porque ella fue la primera que en esa vida llegó toda de verde con fiste, zapato de verde con fiste, pollo de verde con fiste, y se metió y dijo, Jorge, quiero ese vestido para mañana, y al otro día que estaba vistiéndola en los almuerzos, porque Jorge es así, una persona hiper generosa, buen amigo, y de verdad, nunca tuvo uno con ninguna de nosotras, siempre nos ha mimado, nos cuida, y siempre hablamos, hablábamos en el cotri, cada una de las que estaban ahí, y de verdad fue maravilloso, así que celebramos con él, esta cosa que fue increíble, así que este besito, Jorge, es para vos, y continuamos a verlo, porque hoy tenemos de todo, le mando a la pandemia, lo que hablamos con Georgina, que se fue a la fiesta de Dulce Amor, pasó de todo, le digo, le digo, todo es de todo, ¿ok? Mirá esto, mirá. ¿Qué es esto? Ay, no lo puedo creer, ay, ¿dónde la abrió? Ay, déjame la cama. Esperá, ¿y esto? Ay, a ver, me mandó la... Ay. Está en fuego este hombre. No, pero mirá. ¿Está bien? ¿Qué? ¡Ay! Un collar. Ay, un collar. Ay, pero no lo puedo creer. Yo voy a tener que pagar con sexo, después de... Ay, qué bueno. Si me siguen mandando cosas. Digo, también yo no soy como vos, que aceptás coches ajenos de gente desconocida. Te va a salir caro eso. Florimonte te va a salir caro, ¿eh? Y bueno. A ver, querés que te lo... Ay, pero mirá lo que... Ya no me lo ponga, porque si no es demasiado ya. Escúchame que te lo guardo. No, ¿qué me dejá esto? No es mío. Es egoísta. Es egoísta. Es mío. Es egoísta. No, es mío. A ver la tarjetita. Mirá la blog. Este tipo está gastando, ¿eh? Pero, ¿por qué no viene? ¿Qué será? Ay, ¿será este el primer diamante? Ay, que rosa su piel. Se acercará. La extraño y la deseo. La pienso y la imagino. Plim, plim, plim. A, S. Ah, pensé que es G, S. Ay, digo, no, me va a asustar. Mirá, mirá. ¿Qué? A, S. Ah, admirador secreto. Ay, está en fuego este hombre. En fuego. Pero, ¿por qué no? ¿Pero qué será deforme de una parecida? Bueno, yo te lo guardo esto. Te digo, no, dámelo a mí. Este es mi regalo. No seas así. ¿Por qué te mentía? Ah, ya va. Ya va, Gladys. Ya va, Gladys. No, no soy Gladys yo. Gladys, Gladys. Hola. ¿De quién estará hablando? Ay, me voy. Ay, soy patologista. Ay, soy patologista. Ay, no me va. Sí. Bien, bien. Ya me voy a avisar que venía. Estaba un poquito curada porque quería un poco... Sí, el moncho. ¿Hace mucho que no me ves? ¿Eh? ¿Vos me viste a mí? No, a vos no te vi. ¿Y cómo te voy a ver si vos a mí no me ves? Bueno, pero es distinto. No me viste en un recital o no me viste cantando. Sí, ¿cómo que no? ¿La voz? La voz... Ah, sí, pero no. Yo no te hablo de la voz. Te hablo de cantar cuando, viste, cuando me subo al escenario. Esperá, mi hermana. Ay, Sole, patologista. ¿Cómo andás, Sole? ¿Pero qué es de tu life? Bueno, mirá la Sole, mira la pelu. No venís en chate, Sole. No vayas en chate, sola. No, es al poncho. Él no sale, él no está con la Sole. Él no está. Por el camino de la ley. Y la traigo mi está cantando. Media hora después. Ay, me encanta. Así no se mata. Ay, si yo te pego. Ay, ay, si yo te pego. Feliza, feliz. Así no se mata. Ay, si yo te pego. Ay, ay, si yo te pego. ¿La tiene? No, no, no. Es que mira, no vas a poder con esto. No se puede. Denise, sentate, por favor. Sole tanto tiempo. Me mandaron regalar a mi hermana. Ay, qué hermoso. Me mandaron flores. ¿Sabés quién es, ya? No sé. Desde la semana pasada que apareció y todavía... ¿Querés saber o no querés saber? No sé. Me da un poco de miedo. ¿Viste qué es eso? Me da al principio o no. A veces todo muy lindo, regalo todo. ¿Te pasó una vez? ¿Te pasó? Sí, sí, me pasó. ¿Sí? ¿Que te mandaban cosas? Quieres mandando un poncho, seguro. No, no, flores, flores. ¿Flores primero? Sí, sí, flores. Muchas flores. No, siempre flores. ¿Y después? ¿Lo conociste? Sí, lo conocí. Porque yo no sé qué hacer. No, no. ¿No decís que está bien? Lo conocí. O sea, no es que nada, no tuve ni una cita ni nada. Lo conocí. Un admirador era así, secreto. Por eso. Pero yo estoy con la duda. Le digo, ¿le doy cabido o no? Porque me empezó a mandar cosas. Ahora me mando un collar. Y digo, no sé. ¿Qué sé yo? ¿La cosa es ajena? Yo digo, en el teatro pasaba eso. Depende que buscas vos. Yo primero investigaría, viste, si está bien, si tienes buenas billeteras o no. ¿Todo? Digo. Claro, ¿no? ¿Cuántas vaquitas tiene, no? Sí, más o menos. Tiene campito. ¿Cómo andás, Sole? Conté un poco de la voz. Estrenaron. Qué éxito. Sí, bueno, es un primer programa. Yo no me gusta ya, por si hablar de éxito, si bien creo que el formato es buenísimo, yo estoy feliz con lo que se está brindando. Como formato, digo, ¿no? Es como muy fresco, es otra cosa diferente. No, divino, divino. Mucho respeto, mucho cariño para los que vienen a cantar, que ya son artistas en realidad. Eso, ¿cómo que? Aclarame eso, que se armó un bolón con un cantante. Que te había hecho canciones a vos. No, no, yo no grabé nunca canciones, digamos, de esta persona. ¿Pero qué son profesionales los chicos? La mayoría ya han hecho una recorrida y deben ser autores de canciones, muchas veces con seudónimos, viste, se están... Las canciones se escriben, pero con seudónimos, o sea, que hay alguien que no sabés quién es también. Pero en este caso, nosotros los coaches fuimos elegidos después de los cantantes. O sea, primero se hizo el casting y después se supo quién iban a ser los coaches. O sea, que no hay manera de que ninguno de nosotros podamos ayudar a nadie a que entre al programa. No hay forma. Y no nos dejaron cruzar nunca con ninguno de los participantes. Nos escondían y, bueno, me parece que aparte hay que confiar en el talento de la gente. Y te digo, también, que estemos hablando de este pibe de esa manera, por ahí lo baja a decir, tiene talento, cantó muy bien y está impresionado. Cantó muy bien, aparte cuando se dio vuelta, digo, demasiado buen actor sería así, no. Viste, si te conocías, te dicen, ¡ay, Sole, te amo! Es que no, es que él... Pero está bueno que lo aclaren, porque la verdad... Él dijo, sí, Sole, te amo, dijo, pero, digamos, vas a ver en un montón de los programas que siguen, hay gente que te dice cosas re lindas también, que te conoce, no sé, de algún festival. De toda la vida. De toda la vida, sí. Pero no, yo no lo conocía, quiero decir, no lo tenía por lo menos con tanto registro. A lo mejor lo vi de alguna vez, que se sabe. Hay otro chico que participó de otros concursos, yo lo tenía porque lo había visto en otro lado. Y ahora con tanto concurso de canto y todo eso, es obviamente que la gente... Pero aparte el mundo es chico. Igual son más profesionales que amateurs igual. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo es que se llama? No, cantó muy bien, cantó muy bien encima. No, cantó muy bien y se fue con el Puma aparte, me cortó el rostro. Sí, se fue con el Puma. Porque ustedes tienen que formar equipo de 17, ¿no? Sí, ahora estamos en la etapa en donde los vamos a enfrentar en dúos y en un trío. Se enfrentan en un ritmo. ¿Y vos qué te fijás a la hora de elegir la voz, por ejemplo? A mí me gusta que la voz se distinga, que no sea una voz de jingle, que la gente sepa cuando la escuche, diga, sí, es tal persona. Como vos, cuando cantás, que tenés esa personalidad. Hay gente que no sabés quién es que canta. Y hay otro que sí, este no puede ser otro que Vicentico, por ejemplo. Este no puede ser otro que Vicentico, este no puede ser otro que Mollo. Me parece que buscar eso y que tenga pasión, por ahí la perfección en cuanto a la técnica. Es que la pasión es la hermandín, es otra cosa. ¿Cómo? La pasión es otra cosa. Por eso, para mí tiene que tener pasión. Está riquísimo el mate. Ay, viste. Está buenísimo. Lo hace bien. Sirve para algo, está teniendo. Por favor, si bailan muy bien también. Viste, no, la estamos sacando buena. No sé quién es la que está con los turnos de la pelu, porque vos sabés que yo te llamé, pero... Sí, no, lo que pasa es que está mucho con el Twitter a Fernanda, no le llamo mucho a Camila. Pero me llamo el teléfono. Mucho, ¿viste? Mucho, mucho. ¿Vos te metés en Twitter, Facebook y todo eso? Sole y en bajo pastoruti. Arroba sole y en bajo pastoruti. Ay, me encanta. Sí, sí, me encanta. Me mentalizó de meterte, de interactuar con la gente. Sí, me encanta. Todo el tiempo contesto, contesto. ¿Y con la maternidad cómo podés hacer? ¿Qué me miras tanto? ¿Qué tengo? Porque no, porque el look este yo te digo, yo te veía de bombacha. Yo te digo, la camisa es espléndida. Gracias. Me encanta la musita. Te digo, ¿cómo cambiaste? ¿Cómo cambiaste? ¿Qué es? ¡Gilau! Mirá lo que es. Divino. ¿Cómo fue este cambio? Porque vos en un momento te costó sacarte la bombacha de gaucho. No, no, para mí era mucho más cómodo venir con el vestuario del show. Aparte, te imaginas que venía a Buenos Aires. Hacía 200 recitales, me mandaban a hacer prensa. Aparte es como ver a Pachano sin galera, ¿no? Vos te querías ver con bombacha y con el poncho. Era así, en la zona venía. Ahora se organiza todo mucho más, la agenda y eso. Y además tengo amigos que me ayudan también, así que... Viste, uno va conociendo gente en el camino. Pero en realidad... Bueno, vos te fuiste a Miami a grabar con Emilio Estefan. Yo tengo un casa a mí. También, también. ¿Eso no fue fuerte para vos en ese momento? No. Digamos, fue fuerte, fue importante. Lo que fue fuerte es que no se tomó tan bien acá en Argentina esa oportunidad que me habían dado. ¿Por qué? Porque mucha gente dijo, como la Sole, que es tan nacional, que es tan nuestra, se fue a grabar afuera, Miami, ¿viste? Que es como otra cosa, totalmente diferente. Pero eso, bueno, ya son todas pruebas superadas. Pero tampoco ibas a volver platinada y con plataformas, la gente que se caía. Por favor. No, no, jamás. No, no, pero no sabía que había pasado eso. No, y como que, viste, como que hubo ahí unos resquemores. Y después te casaste, fuiste madre. Antonia, contame de Antonia, por favor. Me encanta el nombre, como la de Macri, viste, que se llama Antonia también. Sí, pero Macri me copió a mí, pero la metí de dos años. Pero está bien, por eso está bien, me encanta. Y yo le copié a Vero Lozano y así, bueno, ahí hay un montón de Antonia. ¿Ah, Vero Lozano también es de Antonia? Creo que sí, la de Vero Lozano es de Antonia y también la de Antonio también es la de Agale Darín. Así que hay varias. Hay varias. O sea, ¿te gustó siempre? Sí, a mí me gustaba el nombre, siempre me pareció que se iba a tener. Yo en realidad creía que era varón. Para mí iba a ser varón, varón, varón. Yo no quise saber el sexo hasta el último momento. Ah, viste, qué lindo eso. Y le había puesto Vicente, para mí era Vicente. Ay, qué lindo. Ay, como el de la negra Bernazi, Vicente, me encanta. Y bueno, cuando nació el médico me dijo, mamá, perdiste la puesta. ¿Y tenías nombre de mujer ya? ¿Fueron 16 horas de parto? Sí, la de, de contracciones y trabajo de parto. Pero bueno, en las primeras horas se aguantan. En las últimas horas se va a aplicar. Sí, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero no, pero estuvo bueno. ¿La experiencia? La experiencia. ¿Tienes Narequito tuviste? No, no, yo la tuve en Rosario, porque hay neo ahí. Mi miedo era, ¿sabes lo que yo no quería? Que me separen si pasaba algo, porque iba a ser bajita de peso. De hecho, pesó 2,700 kilos, bajó a 2,5 kilos. Si tenía que ir a neo en la teología, yo me tenía, viste, que ir a otro lado. O sea, yo, por ejemplo, que la tenía en Casilda, que es donde generalmente las mamás de Arequito parimos. Sí. Este, me quedaba en Casilda. Claro, Casilda que hay cerca, ¿vale? Me quedaba 30 años. ¿Vos fuiste a Casilda? Fui a todo, con la Cili, iba a la casa de la Cili a tomar mate. ¡Tenaba! ¡A la casa de Cili, Arequitos! ¡A la de Mónica Guido, también todo! ¿En serio? Claro, si me enteré que había, después me enteré de tarde que había muerto la madre también. Sí, la casa ahora está ahí también. Sí, te juro, pero divino. Pero mira, vos yo lo conocés, Arequitos. Yo conozco, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces fuiste a tener ahí. Somos 6.000 habitantes, los fui a tener a Rosario. ¿Y se conocen todos? Sí, sí, no, no, ahí salís y chau, hola, ¿qué tal? Alguien te pregunta algo, después de esto me van a preguntar. Claro, la pelu. Me van a preguntar, ¿estuviste la pelu? Me dice, ¿qué tal? Ah, sí, le mandamos un beso porque en todas las provincias como se ve en Santa Fe, muchísimo. Entonces vos no te querías separar de ella. No me querías separar de ella, después resulta que la que más te... ¿Y tú, Jeremia, estuvo ahí en el parto? Y eso que fue cesárea, porque no puede ser parto natural. Porque tenía una vueltita de cordón y venía medio riesgoso el asunto. No, la verdad que no. No, no, es como yo soy medio inconsciente para todo lo que hago, ¿viste? Me mando. Claro. Porque si no, yo creo que si pensamos mucho las cosas, hacemos la mitad. Y sobre todo cuando se trata de tener hijos. Viste que sí, lo dejo para más adelante, te cambió la vida. Para mí no hay que dejarlo más adelante. Vos usaste una metáfora, que no sé a quién se la copiaste, que dijiste que como que estabas enamorada de tu hija, que sabías lo que era el amor hacia una mujer. Mariana Fabiani. Porque me pasa eso, es como que no hay amor más grande que el del padre o la madre a un hijo. Yo digo, a veces siento que me duele el corazón el tanto que los quiero. Sí, sí, sí. Yo los quiero, digo, los quiero tanto que me lloro de la emoción. ¿Sabés qué me pasa? Bueno, vos tenés dos, pero a mí me pasa que me preguntan, ¿vos quisieras tener otro? Yo sí, la verdad que muero por tener otro. Yo quiero, me da miedo no quererlo tanto al próximo como esta. Ay, no, no. Viste que te da esa cosa a decir, ¿cómo? Porque la quiero tanto, Antonia. Es una cosa tan, aparte un personaje, ¿viste? Es un personaje. No, es que a medida, aparte de dos años, digo, los miobras empezaron a caminar y que ya empiezan a reconocerte más y que ella me tira la manita para caminar 10 meses. ¿Cuánto tiene? Ah, no, todavía. Entonces, es la mirada de ella que empieza a caminar, claro, empiezan a caminar y me vuelvo loca. Y ella va a hacer una luz al lado de él, me parece. Pero ella, la mujer, eso, no, igual les digo una cosa, vamos a, los hombres, por ejemplo, el bebé hombre, él, por ejemplo, llora, quiere comer, llora, tiene sueño. Ella llora porque se le canta, lo llora, nunca, nunca vas a saber qué querés, a ver qué es lo que te pasa ahora, ¿entendés? El hombre simple, llanto bocado, llanto sueño, llanto tiene hambre. Ella, el llanto puede ser por cualquier cosa, porque se levantó más, porque tiene calor, porque tiene frío, porque llora. Pero me encanta porque, ay, la amo. Antonia no, Antonia no, Antonia come bien, o sea, todo bien, duerme un montón. Y ella también, ella come más que la hermana, pero la hermana más grande. Lo único que tiene Antonia, está en una etapa ahora medio de pegar y de tirar el pelo, ¿viste? Ah, sí. La tuya la estaba llevando al jardín, entonces dice, bueno, tiene una compañera que se llama Tulia, ¿no? La estaba llevando al jardín y dice, bueno, dice, le vamos a pegar a Tulia. ¿Por qué? ¿Ya te lo vas? ¿Te ibas planeando? Claro, porque yo digo, vamos al jardín, ¿viste? Al principio me decía, no quiero jardín, no quiero jardín. Era de casa hasta que llegábamos al jardín, no quiero jardín. ¿Y a los dos años la mandaste? Después se bajaba y me decía, chao, y me hacía, ¿viste? Se metía. ¿Y no lloraste primer día? Yo creo que voy a llorar. No, 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 yo soy, en ese sentido, sé que le hace bien a ella. Está muy criada entre gente grande, necesita estar con chicos, chicos y con... Necesita tener otra actividad también. Obvio, bueno, por eso a mí me gusta que esté en ella. No, está bueno, está bueno. Pero me causó tanta gracia, me dijo, bueno, dice, le vamos a pegar a Tulia. Le digo, Antonia, le digo, no se te ocurra. Pero porque, ¿de dónde salió? ¿Por qué querés pegarle? Porque así tan matona, si yo no soy así, te juro. ¿Y canta ella? ¿Canta? Sí, canta, canta mucho. No. ¿Viste que estoy presentando la película Soledad y Larguirucho? Ay, me vuelvo loca. ¡Cucucá, cucá, cucá! Ay, no, no, con Larguirucho me vuelvo loca. Vi una foto. Vi una foto, me encantó eso. Sí, ¿no? Bueno, hicieron un merchandising y le regalaron una guitarrita. Se suena que como estaba en esta etapa medio agresiva, el otro día viene un amigo acá, un amigo que es como un hermano para mi papá. ¿Puedo hablar? Y la encuentro con la guitarra así que estaba a punto de hablar. ¿Sola? No. Le digo, Antonia, le saco la guitarra, esta guitarra, no la ves más, qué sé yo. Tiene todos los dibujos de cachabacha, qué sé yo. Se la escondí, se la escondí en un baúl que es muy difícil de abrir y aparte es medio alto. Bueno, pasa el tiempo, estábamos, comimos, qué sé yo. Y en un momento ya se va al lugar donde tiene todos los chiches. Y de repente se siente de lejos, ¡ay, mira lo que encontré! Y venía con la guitarra y me hacía, ¡Manuelita! ¿Qué haces la pantalla? No, yo a Cosquín la llevo ya, vos y a ella con un mini poncho. Yo que no la quiero mostrar, pobre. Ay, viste, no, pero te juro, ¿te gustaría que cante? Sí, me muero, me muero porque me encanta, la gente que canta en realidad yo creo que vive, o que hace algo de arte que tiene que ver con el medio, vive la vida de otra manera. De otra manera, exacto. Pero, no sé, que lo elija ella, yo no empujo nada. Claro. Es más, ni sabe que yo canto, viste, de hecho a veces cuando... Ah, no, no, te miran en la tele, ellos me ven, ellos me ven, ahora en el medio día me están mirando. Están viendo, me están comiendo, ya terminan, están terminando conversa. Bueno, pero vos salís más seguido en tele, yo cada tanto, sí. No, pero ahora con la voz te van a ver. Sí, sí, los... Es que yo digo, ¿qué les pasará en la cabeza a ellos? Que ahora me ven ahí con ellos y después me ven acá y me están y yo los saludo. Te juro. Bueno, pero acá estaría bien, el problema es cuando estás con ellos al lado y encima estás en la tele. ¿Qué hacen así? Claro. Sí, sí, sí. A mí me decía, el domingo Antonio me decía, no, no se va, mamá, no se va, mamá. Y señalaba a la tele, me veía en la tele. No, no me voy, le digo, estoy acá. No, no se va, mamá, me decía. Y cuando tenés que ir a cantar así, ¿te cuesta dejarla? Y va siempre conmigo, se queda en el hotel. O sea, no va a la hora que dura el show, una de media, dos. Pero va conmigo, va conmigo, dormimos juntos en la misma camita del micro. Vamos con todo, una tráfico, una tráfico, pero van todos los caminos. Abriendo con los dientes el rachecito de leche, bueno. Pero es importante que viva también eso. Yo quiero tenerla conmigo. Aparte es el momento más importante, claro. Son muy chiquitos, ¿o no? No, y aparte de que eso yo... ¿Vos esperabas que iba a ser así la experiencia de la maternidad? No, no, no tenía la menor idea de cómo era, ni... Aparte vos, durante tanto tiempo, te quisieron primero, te querían casar, ¿te acordás? Primero, casá, casá, casá. Después, el tener hijo, el tener hijo. Sí, no, tuve un solo novio. Pero por eso, no puedo creer. Es que cantaste mucho vos, yo me acuerdo. Desde los 15 años andabas cantando como para novio. Y andaba con el poncho y la bombacha de gaucho, ¿viste? Ahora estoy ya con más tiempo también. Me organizo más, que es lo que uno tiene que hacer. Pero en el 97 hice entre enero y febrero, 60 recitales. ¿En el 97? Claro, yo me acuerdo, ¿y también cuándo fue que hiciste lo de Bariloche que hiciste...? ¿La película? La película, yo estaba en Bariloche, me acuerdo que no podía... Era como Madonna. Sí, sí, sí. Que andabas con una montada, con una peluca. ¡Verdosa, Madonna! Bueno, no sabía lo que era en Bariloche, la señora en ese momento, porque eso era en el 99, 98, no en el 99. Me hacía picar la cabeza, sí. Pero claro, hiciste mucho, trabajaste ahí. No, y sigo trabajando mucho. Es que fue, no, pero fue un suceso. Sí, sí. Tu debut fue un suceso. Era una cosa que no lo esperaba nadie, ni nosotros. Yo vivíamos en una casa normal, con una rejita así bajita en el pueblo, y de repente era todos los días gente fuera de casa. Todos los días. Despintaban toda la casa con grafitis. ¿El recital más importante que fue Cosquín, así con la plaza más importante que cantaste de folclórica? No, bueno, folclórica sí, porque es el lugar de excelencia. Ahí es como que es divino. Pero que sin María, yo por ejemplo, tengo un récord de público en el festival, porque lo más importante es la doma, pero en el 98, creo que fue cuando yo estuve ahí, tuvieron que suspender la doma, porque la gente quería entrar, quería entrar. Había más gente afuera y metieron no sé cuánta gente. Todavía se acuerdan, hasta el día de hoy me dicen eso, no sé. No, 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 te juro. ¿Y cuántos discos vendiste? En total, como dos millones más o menos. Pero tengo como dos. Aporte los aplausos. Aporte los aplausos. Qué energía, no, y qué energía. Me encantan los festivales de folclore. Te juro, yo cuando estuve en Carlos Paz, siempre antes iba más. Lo que estaremos perseguidos con mi amiga en Carlos Paz. Ah, ¿sí? En Cosquín yo iba muchísimo más. A Cosquín me encantaba. Me encanta. Lo que pasa es que a veces los shows son bastante tempranos. Yo tengo dos funciones o tres en el teatro. No, aparte no. Cada función tener acá. Pero es divino. Y después las peñas que se arman ahí, ¿te quedabas así a veces? Sí, al principio sí. Ahora ya... Ya es imposible. Es difícil porque yo quiero a veces ir a escuchar artistas y a veces, viste, viene alguien y te habla. Y parece una falta de respeto hacia el artista que está cantando. Cuando vos llegás, viste, viene la horda también. No me gusta eso. Aparte hay tanta gente talentosa, viste. No, no, el folclore hay muchísimos. Yo tengo el... Ahora arranco de nuevo, aunque Canal 7 con el programa, con Ecos de mi Tierra. Arranco al mes que viene. Y realmente me sorprendo. Porque vienen, vienen y vienen. Y mucha gente joven y que canta y que le canta a su provincia. Es que vos, yo creo que de verdad, vos hiciste... En el momento que debutaste, que se conocieron en el 97, que fue así como el pico tuyo. Creo que de verdad abriste como un nuevo paréntesis para todos los jóvenes que... Porque digo, había muchos folcloristas, muchos grandes. Pero digo, la juventud creo que se... Porque de verdad tuviste una cosa de necesidad, ¿no? Claro. Si no hubiese estado yo, a otro le hubiese tocado también. Después vino el Miñuelos Nocheros. Sí, pero es una anelita. Pero estuvo bueno. Después vino el Luciano, el Chaqueno. Sí, pero una mujer igual, ¿eh? Así. Bueno, no teníamos la niña graso. En mujer, te digo, fue muy importante lo que hiciste. Y lo que seguís, aparte la voz, el caudillo. ¿Y tu hermana sigue cantando? Sí, canta conmigo. Bueno, primero sacó ya dos discos solistas. Claro, sabía, porque en un momento... Y conmigo cantan siempre, cantan todos los recitales. Como la invitada especial de cada recital. Claro. Y después, ¿cantaste en toda la Argentina? Sí. Por ejemplo, ¿dónde juntaste más gente? ¿Ahí en el de Jesú María o en otros lugares también? No, en La Plata. Pero era un recital gratis al aire libre, un cumpleaños en La Plata. Había 120.000 personas. ¿Dios? También en el año 98. Por favor, ¿cómo salida? Yo salí creo que 5.000, así como decís, si se te cae la bombacha con 5.000. No, vos salís de más gente también. Sí, pero es fuerte, ¿o no? 120.000 personas. Sí, a mí me cuesta menos cuando hay mucha gente que cuando hay poca. Sí, ¿no? Es más difícil. Una vez tuviste una fiesta privada que yo canté, que vos me gritabas de abajo, ¡ay, divina la sola! ¿Qué es lo que hacías? Ay, que estábamos con la chacra, sí. No, pero no eran todas cobotudas. Las cobotudas son muy culos vencidos. Claro, no, porque yo estaba en lo que... Cayó en la sola una fiesta. Imagínate, yo y aparte ya estaba media... De verdad, estaba picante. No, no tomé ese día. Siempre la pita privada, claro. Hoy fue que se portó muy bien. No, hice una subasta, creo que no me subasté yo porque faltó hoy. Es re duro, había hecho una lista de temas larguísima yo encima. ¿Te acordás? Porque a veces te piden, te dicen, hacete 40 minutos, una hora. Yo siempre digo, mira, es mucho para una fiesta privada, 40 minutos. Pero la gente que está ahí, no es tu público, no entiende. De las canciones que hago, conoce a Donata y no se sabe la letra. Claro. Y algo del tren del cielo que muchas veces dicen el tren de las nubes, le dicen. Ni siquiera el tren del cielo. Sí, de verdad. Creo que es difícil. Es verdad que te piden las canciones con título cambiado, ¿no? Cantate esa, de Atahualpa. No, de Atahualpa. Dicen que yo no soy la autora, pero los autores deben enhorjarse bastante con eso. Sí, pero es verdad. Ay, ¿cómo me acuerdo de esa fiesta? Yo estaba encendida. Te cae la sola en una fiesta. No podés levantarte y con la servilleta quería tirar. Yo te juro. Digo, quería hacer un escándalo. La quedábamos regalos. Pero es verdad, sí, me acuerdo, Sole, como que fuera hoy. Pero bueno, son experiencias. Son experiencias. Está bien, todo sirve, todo suma. Claro. Entonces, bueno, y ahora sí. Empezá con el programa La Voz a Full. Que me decías, contámelo de La Full, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, La Voz todos los domingos por Telefe. Claro. Pero van a hacer los tríos y eso que... Ahora hacemos eso. Ahora, bueno, la gente en realidad va a ser viviendo ahora a la elección del equipo. Yo tengo dos nada más en mi equipo. Pero ahora tengo que llegar a 17. Cuando llego a 17, no he dividido el dos. Y por programas, ¿cuántos eligen más o menos? ¿Cuántos participantes? Y nosotros grabábamos jornadas larguísimas, escuchábamos 30 personas por grabación. Pero este último programa pasaron, no sé, 6, 7, la verdad que no llevo a la cuenta. 10, 10 y yo elegí 2. ¿Vos te acordás todas tus canciones? ¿Nunca te quedaste así en blanco en el escenario? Sí, muchas veces. ¿Sí? ¿Y cómo te ha venido que te haga la letra en el live? ¡Zoraza, raza! Bueno, hago cantar al público. ¿Y hasta que vuelve? Más de una vez, no. Ahora tengo también el teleprompter, ¿viste? Te ponen abajo. Ah, sí. Con la letra, pero a veces el que también... Te marea el teleprompter. Se cuelga el que pasa el teleprompter, a veces si queda la letra en un mismo lugar. Entonces no confío en eso. Pero me pasó una vez en Mendoza que subí al escenario, primer tema arrancó y quedé en blanco. Pero blanco, blanco, blanco. Y empecé. ¿Viste? Y miraba la gente, sonreía. Y miraba con costado a ver si alguno de los que trabajaba conmigo se daba cuenta y me tiraba una onda, ¿viste? Algo. Y nada. Y nada, y nada, hasta que en un momento empezó a aparecer así, ¿viste? Empezaron a caer las letras, así como sopa de letras, empezaban a formar palabras en la mente y dije, bueno. Y ahí empecé a cantar. Y me sopté. ¿Qué pasó? ¿Y es muy machista el ambiente de folclore? Al principio lo notabas. Es machista porque ya, digamos, viene de una tradición en donde el hombre tenía una preponderancia mucho mayor, ¿no? La mujer destinada a la casa. Aunque yo creo que eso es porque nunca se publicitó. A mí me da la ternura con la anécdota de vos con tu papá que llevan sus cassettes para todos lados porque eso es muy de allá, de cosquines, de los festivales que siempre andan los músicos ahora con su CD o con sus pistas porque yo tengo que me dice, ay Florencia, mira, escuchate esto, yo tengo cosas de gente muy talentosa. Pero es que nosotros lo vendíamos y con eso pagábamos la nafta, la comida, bueno, íbamos a cantar gratis. Y si no, a los músicos, viste, es todo bien pero llega un punto que las mujeres dicen y te vas los fines de semana a tocar por ahí y no traes nada a casa, era duro. No, viste. Para mí no es una cosa. Y el que toca nunca baila, dicen, viste, siempre. Sí, hay algunos que tocan y bailan y hay algunos que... Hacen todo. Los músicos tocan todo. Oh, no, viste. Los músicos son toquetones también. Pero qué lindo es eso salir de gira, ¿no? Cantar, debe ser algo divino, ¿no? Toda esa experiencia que vivían todos juntos en el Audi, juntar la nafta y eso. Sí, en aquel momento éramos en un mismo auto como ocho, con el bombo todo arriba. No, pero después este... Hicimos armar, tocan ahí, hay que armar y viste que te armás en dos segundos. Una vez me pasó que Horacio Guaregni no llegaba. Nosotros íbamos a pedir permiso para tocar, no estábamos en la grilla. Entonces se llamábamos, por favor, que yo mi viejo era bastante insistente. Es que así es. Entonces... Cocodilo que se duerme es cartera, Soli, acordate de lo que te digo. Entonces justo... El que no llora no mama, ¿eh? Esto es así. Exacto. Para el que está en su casa, vos que estás en su casa, no esperes, hay que... Mi amor, no, no. Es así, hay que meterse, ir y golpear la puerta. Acá estoy viva. Pero yo no lo hubiese hecho eso, lo hizo mi papá, por favor. Viste, está bien. Yo no lo hubiese hecho porque yo soy... Nada que ver. Y entonces, bueno, justo... Vos sos muy callada, vos, no te gusta hablar tanto. No, no. Por eso estoy así. Ayer hice 30 notas para publicitar la película y por eso estoy así también. No, me encanta. Mi profesora de canto me va a matar. En cualquier momento me va a llamar por teléfono y si dejás de hablar, nena... Ay, viste, pero el cine es así, viste, tengo que decir 80... El, ¿cómo se llama? El yanket. Sí. Bueno, ayer hicimos eso. Bueno, te decía, pinché una bomba Horacio Guaraní y dicen, bueno, dale, tenés un ratito para subir hasta que llegue Horacio. Medio tema canté y llegó Horacio. Entonces el tipo empezó abajo. ¿Horacio? No, Horacio. ¡Ah, pero... ¡Chezor! ¡Chezor! ¡Fructo! 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 Están hasta los manotazos como si digo nuevo estaban. ¡Fructo! 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 No, me está todo... Igual cuando te dijeron, no llegó Horacio Guaraní y dijiste, eh, voy yo, me muera. Pero canté medio tema. O sea, me sacaron la mitad de la canción. ¡No te puedo creer! ¡Fructo! ¡Fructo! Y ahí desarmás, así, te fuiste con el bombo a cuesta. Claro, y así nos pasó muchas veces hasta que empezaron a escucharnos un poco más. Yo siempre digo que yo gritaba cuando era más chica cantando para que alguien me escuche, viste, porque si no era... Y así como Horacio Guaraní, ¿con quién cantaste que vos tenías así como ese deseo de toda la vida? La primera vez con Orlando Veracruz. Orlando Veracruz. Digo, hablamos del folclore, ¿no? Del folclore, sí, obvio. Así gente que admirabas vos que diga algún día cómo me gustaría cantar con esto. Bueno, el primero que me da un espacio en el escenario a mí es Orlando Veracruz, que es como el Atahualpa Yupanqui, el referente santafesino. Que es el autor de Pichas Gauchas, de Punta Calle, hasta ese... Tengo, amigo, rancho fuerte, tengo una guainita dulce como miel de camatá. Guardo plata en el capincho, monto flete que es un rancho, que es un rayo, perdón. Preparado los dos libres pa' correr y pa' ganar y pa' que, y pa' que, y pa' que quiero yo más. Bueno, ese tipo es... ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Qué, qué claro! No, no, esos son poetas, artistas. Y después, bueno, Horacio es mi ídolo. Horacio es mi ídolo máximo. Después de Horacio Mercedes... Mercedes, en vivo. Ese sigue, Mercedes Sosa. Está buenísimo. Es numeral la gloria. Sí. Espléndido. Numeral la gloria está buenísimo. Sí, sí, sí. Te juro, de verdad, qué experiencia, ¿no? Sí, fui la primera en grabar, aparte yo. No sabía cómo era el proyecto. Si me está grabando, yo fui a grabar. Para mí no, no. Aparte las imágenes, todo de una calidad, digo... Sí. Qué fuerte, ¿no? Formar parte de un proyecto tan importante. Y para mí fue... No, porque eso queda para la historia. Pasarán los años en el mundo y dirían, mirá, acá está Soledad y Mercedes Sosa. Juntas, cantando, es algo... La gente nos creía peleadas. Porque siempre generan ese tipo de... Pero para mí fue un gesto, un guiño de ojo de Mercedes muy importante. A mí me abrió muchas puertas, me colocó en un lugar... Hay muchos... Dentro del folclore estamos... Habemos los más comerciales, ¿no? Y los que son más respetados por otro lugar. Y yo siempre fui del lado más comercial. A mí me costó mucho convencer a los más eruditos, a los que... Es que para los actores pasa exactamente lo mismo. Están como los comerciales, están los otros, pero somos todos... Es toda la misma cosa. Es toda la misma. Todos vivimos de esto y necesitamos laburar. Exacto, tal cual. Yo no creo en eso. Digo, simplemente uno tiene más popularidad o la gente te quiere o te adopta de otra manera. Pero la popularidad no es sinónimo de bueno o malo. Exacto. Eso es lo que siempre digo yo. Tal cual. Y gustar o no gustar a la gente ya depende de tantas otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, bueno, todos tenemos que tener la oportunidad. Después de ahí, cada uno se las arregla. ¿Así que entonces te costó eso? No, no, y me sigue costando. Ahora estoy como en un momento mucho más, pero yo siempre digo que... Por eso entonces te habrán castigado por lo de Miami, ¿no? Sí. Porque si encima, claro. Que no soy... Ahora quizás estoy, pero yo no creo que sea la artista políticamente correcta. Digamos, soy una persona que cae bien. No sé si te pasará lo mismo a vos. Y te digo, cae bien. La gente te dice, qué buena onda la Sole, qué bárbaro. Ahora, de los 10 que dicen qué buena onda la Sole, no sé si ahí... Si los 10 van a escuchar un show, algo dije que se cayó. No, yo te quiero escuchar. Yo te quiero escuchar cantar, vamos. Yo te quiero escuchar cantar, Sole, porque yo te tengo acá... Igual te dené el teléfono. Atené el teléfono, Fernanda. Por favor. ¡Ah, ya empezamos! ¡Así! ¡Te encanta un chamamé hasta ahora! ¡Vamos a las palmas! Hola, hola. ¡Adiós, Lucerito Alba! ¡Adiós, Lucerito Alba! ¡Adiós, Lucerito Alba! Te podré olvidar que mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar. Adiós, Lucerito Alga, adiós, Lucero Moral. Si te dicen alguna vez que me oyeron en un cantar, no no dudes, Lucero mío, que es un canto para olvidar. No dudes, Lucero mío, que es un canto para olvidar. ¡Adiós! ¡Vámonos, Lucero! Un sapucay, la ocho, se animan. ¿Cómo no? Ahí va un sapucay, palazoles, pastorutes. ¡Aro, aro, aro! ¡Sapucay! Ayer pasé por tu casa y me saludaste medio fiego. Hoy paso de vuelta a ver si te di... ¿A ver si qué? A ver si me hiciste escuro. Ah, pensé que me hiciste escuro. ¡Ah! Porque es medio guaraz. No, pero pensé que como venía de la peluquería, a ver si te ponés un rulero. No, no, no. Porque es bravo, este gaucho es muy peligroso. Mira, mira. A ver, dígale otro. Otro, ahí va otro. ¡Aro, aro, aro, aro! Desde lejos te vi llegar. La distancia no era mucha. Si lindo tenés los ojos, ¿cómo tendrás la...? ¡Fuey! 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 Propiedad privada, Solé. Propiedad privada. Un aro acá. Aro, aro, aro. Bueno, aro, aro. A ver. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con agua sucia. Hice pa' un costado del cuerpo y dije, no contaba con mi estucia. ¡Opa! ¡Cámbien la guitarra! Agarre. Propiedad privada. ¡Propiedad privada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, que canten todos en sus casas también. Porque ustedes son de la peluquería la propiedad privada. ¿Está bien, no? ¡Para Olga, la coria! ¡La coria que le gusta la soledad! Esto es Baez. Uno para el lado. Dos, tres. Baez. Para que sepan todos, todas, a quién tú perteneces. Con sangre de mis penas, te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada. Y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias. Y que conserven todas respetas de distancia. Porque mi pobre alma se retuerce de sellos. Y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío. Mi propiedad privada. Quedarte solo mío. Mi propiedad privada. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Un corte así. Ya volvemos con la zona. Y siguen cantando acá en la pelu. En vivo con este día espantoso. Quédate ahí. Ya volvemos. Un corte así como el pastorito. Y mandá pelu al 1111 Atenrico 3.000 y cualquier señorita ya sale la moto. Hoy esa moto puede ser tuya. Y acá estamos con las doles pero por favor el clima que se armó. ¿Qué pasó? Le denme el poncho a ver si lo sabe. ¡Ay, qué honor! A ver, qué honor. Hay una técnica especial. Silencio, silencio, por favor. Voy a agarrar. Se agarra así, ¿no? Ajá. Para tener control del largo. A darle con ganas. Por ejemplo, a la cuenta de tres tiene que empezar la música mágica. Ok. A la una, a las dos y a las tres. ¡Pero sacate la bombacha! Ahí va, ahí. Ahí va. ¿Qué pasa? Acá está. Por el camino del indio quiero encontrarlo a Donata. En su ala se ha montado el odio pasar la vida. El aire del cerro, las flores del mar. Se lembrarán en el alma. ¡Ay, ay, ay, a Donata! Una luna tucumana que alumbra piedra y camino. Y junto a la pobrecita no llora montes y ríos. Por San Fidel Valle, campos de Acherá. También por la bomba y lunes igual para bailar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! De que no llegaste a Santiago año para aliviarlo del frío. Le tejí un pucho pampa al payador imperseguido. Allá por Barrancas y por Salabina. Lo humilde con olvidada, le buscan guarida. En Ronda, donata, apartamos los caminos de mundo. Con una copia por lanza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria. Por tantos recuerdos lindos y por su memoria. ¡Ay, ay, ay! Chau, chicos, gracias, ¿eh? ¡Ay, Pascualito! ¡Ay, pascualito! ¡Ay, pascualito! ¡Ay, pascualito! ¡Ay, me dio frío ahora! ¡La soles! ¡Ay, me dio frío, me voy a poner esto! ¿Cómo estás? Decí que tengo algo sencillo. ¡Ah! ¡Ay, por favor! Ese Luquete, 20 años. ¿Cómo? ¡Ay, 20 años después! 20 años después. ¿Cómo estaban todos divinos? Me imagino, todos famosos. Creo que estaban todas chicas. Nacha Guevara, la Georgina, todas, todas. Soledad Pandiño, qué linda. Nacha que dije que quiero que venga y me cuente sus secretos de belleza, porque la verdad... Aparte canta, 7-1, así que sin problema. No, 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 ¿cómo está? Sin problema. Bueno, hablé con... Contame qué pasa en la parándula. Hablé con Evangelina Anderson. Que me manda un beso, todo divino. Está en todos lados. Sí, no está bien, Evangelina. La verdad te voy a decir, no está bien. Está muy triste, está muy preocupada. ¿No está en Brasil? Está triste. Sí, sí, está triste o la clave porque... Es el caucho. El caucho. Ojo que no se le... No me toque. Bueno, el tema... ¿Qué tiene? Pónganse los tacos altos. Ustedes tienen que ser un chapucayén. ¡Ahí! Vamos a hablar de Evangelina que te decía, está triste, está agradecida igual porque uno la trata bien y la quiere bien, pero este tema de que, bueno, decidieron embarazos juntos, todo bien, miran el debate, festejo y después... Porque se dijeron muchas cosas. Claro, el tema es, nos ahogamos, viste, yo no sé qué pasó antes de ellos, pero esto de nos ahogamos. Con Martín de Michelis obviamente está hablando y esto de que el nene tenga que viajar, hay un acuerdo firmado o va con el papá de Martín o las hermanas, ella no lo va a llevar a España y a Málaga, viste, viajando. La verdad, imagínate cualquier madre, como yo te decía, vos con tus chicos, viste, esto de nada. Con el espíritu sano. Y bueno, viste que, qué sé yo, hay otro caso, está Jimena Campisi que se embarazó de Tomás Constantín y le dijo, pase por acá y también está sola. O sea, no es la única madre que va a estar embarazada solita. ¿Una comunicación telefónica? Hola, hola. ¿Me escucha? Hola, Flor. ¡Wanda! ¡Por qué no lo puedo creer! ¡Wanda, por favor! Con Laurita Bufa, la estoy escuchando. Hola, Juan. Vos sabés que decíamos acá con Flor que la mayoría de las patinadoras quedaron embarazadas. ¿Vos te pasaste? Porque tres al hilo, mi amor. Divino. Uno más lindo que el otro. ¿Wanda, cómo andás? ¿Cómo estás, Flor? Veo siempre tu programa porque me encanta. Me mandaste un tweet un día. Me encanta, aparte de verte, cómo te vestís. Sos una de las pocas argentinas que se viste, como se dicen acá en Milano. ¡Ay, Salamera! ¡Qué casa maravillosa se compraste! Divina, en Palma de Mallorca. ¿Estás ahí ahora? Están todos invitados cuando quieran. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Creo que tu diseñador favorito acabo de salir, de Alexander McQueen. ¡Oh! Me vuelvo loca. Bueno, Wandita, te queremos y vos que tenés experiencia, que tenés tres chicos y que realmente este tema de las botineras que van y vienen, estuviste muy amorosa, digamos así, con Evangelina Anderson. Me parece que la entendiste. ¿Qué te pasaría a vos, Dios mío, si te separaras el día de Maxi y tus chicos tuvieran que viajar a verlo? Yo, Laurita, tengo un carácter, uy, me está un camión que me va a atropellar, tengo un carácter un poco especial y la verdad que, obviamente, un montón de veces, es verdad lo que decían, que uno cuando está lejos, nada más sos vos, tu familia, tu marido, que es que es como que tiene su vida armada. Eso me gusta de vos, Wanda. El fútbol se la tiene que armar. Me encanta que vos sos muy familiera y vos estás a full con tu familia y me encanta todo lo que haces. Perdóname, quiero decir algo, ¿sabes que Evangelina dijo lo siguiente? Mi amor, que cuando estaba con Martín, solitos, iba todo brutal. Llegaron acá y él le dijo, me voy con los muchachos, yo ya voy a tomar el té con las chicas. Y ahí empezó lo malo. ¿Por qué? Mirá, lo que nosotros hacemos, yo te hablo de mi experiencia, los demás, no sé, igual jamás Maxi, no sé, me dejaría embarazada, creo yo, porque no lo deje salir con los amigos. De última me agarra de los pelos y me lleva con él y vamos igual, me tengo que fumar, que juegan a la Playstation hasta muy tarde. No, pero son cosas que uno cuando... Todos los jugadores son iguales, cómo le gusta la Playstation, te juro. Pero decime una cosa, si vos tenés amigas así, vos con Evangelina te juntabas allá afuera o no? ¿Se vieron? No. ¿Se cruzaron? No, porque yo estoy en Milano y ella no sé en qué... Ella estaba en Malveya, ahora en Málaga, en Málaga. Claro, en Málaga. Pero con alguna, ¿alguna argentina te cruzaste ahí? No, en el Milan no hay jugadores argentinos, son todos italianos y me hice muy amiga de muchos jugadores, pero la verdad que las italianas son diferentes a las argentinas, un poco se extraña. Yo acá, por ejemplo, no existe eso del chusmerío. Sí, lo que es terrible acá, como decían el otro día y me causaba gracia, creo que lo dijo Sanina Latorre, porque es verdad, el problema que tienen acá las italianas, por ejemplo, en este club, que es un equipo donde está en la capital de la moda, como es Milano. Me vuelvo loca. Todo el tiempo, todos los partidos, a ver quién tiene la mejor cartera, pero... Ay, si se pelean por eso. Si eso fuera lo... Y vos no parás, igual los Tano están fuertes, Wanda, decí la verdad. Los Tano, un kilo y dos pancitos, diría Wanda. Es verdad, Wanda, ¿es verdad que vas a escribir un libro que leí hoy? Y varias veces me llamaron para esa radio, no me dio ganas, y... ¿Qué te gustaría contar? Contar, eso, qué te gustaría... Contar. ¿Está con el GPS? Apagá el GPS, ¿a dónde está yendo? Contame, Wanda, ¿a dónde está yendo? Salí recién la de Sándor McQuint. ¿Qué te compraste? Justo me llamaron de Telefe, porque estamos cerrando una... ¿Está en la colección ya la de verano? ...uno de los programas de Susana, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¡Ay, qué bueno! Un especial, me toca. ¿Qué te gusta de esa casa de Palma de Mallorca? Pero contame, ¿qué te compraste? ¿Había algo lindo? Sí, espectacular. Después te mando fotos por privado en el Twitter. Dale, me da algo loca. Pero que cuente, ¿qué vas a escribir en el libro? Está todo invierno, pero ¿qué es lo que más te gusta comprar así? Pará, ¿a qué le pago a ver el libro? A la gente le... Porque viste, las carteritas y los zapatotes son hermosos los que tenés. Mirá, me hice muy fanáticos... Mirá, acá iban todos con una cartera y se decían así, me encanta esa cartera, me encanta esa cartera. Me dice, bueno, cómpratela, no hinché. Es cuando fuimos, yo le hinchaba, hinchaba que quería una cartera de Hermes, la Birkley. La Birkley, no. Cuando fui, me dice el tipo... Ahí espera. Me atiende, me dice, ¿qué color me crees? Le quiero negra. Me dice, bueno, dos años y medio, espera. ¿Qué? Negra con dorado, me vuelvo loca. No, pero en Argentina conseguiste. Acá conseguiste, cuando venía a comprarte la carne. Maxi casi lo mata, dice, ¿qué es dos años y medio? Yo como la plata me llevo la cartera, o sea, empezó a pelear. Le digo, no te pelees que no puedo volver a entrar nunca más a este local. Te juro, no, porque la Birkley, la Birkley no se consigue, en el mundo no se consigue, porque la verdad que está ahí dos años y más en algunos lugares, pero en Buenos Aires en general siempre hay, así que cómpratela acá. Negra con dorado. Y yo me hice amiga de, bueno, nada, ahí nos fuimos mal, Maxi se enojó con el vendedor, nunca entendió que había que esperar, él eso no lo entiende, que tenga que pagar carísimo una cartera y encima esperar. Bueno, se enojó, se peleó y se fue. Y así es la moda. Igual la Kelly es linda también, ¿eh? En todo el tiempo del mundo, me hice amiga del vendedor. Sí, eso es lo mejor. Y nada, él me dijo, mirá, me dice, Leo, por favor, leo a entender a mi marido, leo, los jugadores son así, leo, me dice, ¿cómo que es jugador? Sí, Leo, mi marido juega en el milagro, me hubieses dicho antes. Me encanta, le da, tráfico de influencia, lo mejor que puede pasar. Yo soy amiga de Miguelito también, el de acá, Miguelito le mando un beso, que es un amor. Entonces, ¿y te la consiguieron? Me dice, mi marido es el gerente de Hermès París. Leo, a tu marido es el gerente de Hermès París, sí. Bueno, resulta que la pareja de este señor de Hermès Milano, bueno, y resulta que hicimos un tráfico de carteras, me consigue la que quiero, el color que quiera. Viva Perón, eso, Wanda, me encanta. Me encanta que lo digas y que lo hagas porque de verdad, porque tenés un marido que puede ir, mi amor. Andá, ven, ¿qué consejo? Cuidado a esos chicos, ¿qué no va a hacer? Lo mínimo que te puede comprar una cartera con el trabajo que dan los chicos, porque la gente no sabe. Hay que andar con tres chicos colgados como anda ella. No, no, bueno, eso casi con uno que se me acaba de quedar dormido arriba de mi amiga, la está aplastando, pero ya está grande, Valentino. Pero, no, la verdad que con tres lindis no parás, no parás un minuto. Yo hincho un poco, pero nada, la verdad que es verdad que es un poco la fantasía de que la esposa del jugador de fútbol vive de compras, no vivís de compras, obviamente vivís en lugares que quizás hay marcas que en Argentina no están y como cualquiera que también va de vacaciones y te das un gusto y te querés comprar algo y lo podés comprar porque, no sé, Dolce & Gabbana en Argentina no está, lamentablemente. Y Zapato, ¿cuál es la marca que más te gusta? Pero, verdad, también... Y Zapato, ¿cuál es la que más te gusta? Ahí en Milán, de Zapato, ¿de Zapato cuál es la marca que más te gusta? A mí Zanotti me gusta mucho, Giuseppe Zanotti. Me gusta, Lobutano está acá y yo le hincho a Asti todo el tiempo que me encanta, que me encanta, me encanta y en París se encuentra. Y estuvimos de vacaciones en Dubái y él no me decía nada que está en Dubái el shopping más grande del mundo y me dice... Me encanta porque ella va a Dubái como que vamos a las toninas acá, ¿viste? Como que vamos a las toninas acá, ¿viste? Me tomo, 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 me tomo. ¿Viste? ¿Te fuiste a Dubái? No, pero mirá, lo veo que hace una carita rara, digo, este, o miró una mina, medio, ¿viste? Para decirle, vas a conocer a tu marido. Es una carita rara. Pícalo. Yo miraba a mi alrededor, estaban todas tapadas, de pieza cabeza, y digo, ¿qué es esa cara? Habíamos pasado por un Cristian Lobutano, no me quería decir nada a mí para que no lo viera. Bueno, y después nos aguantó y me dice, hace cinco minutos cruzamos un Cristian Lobutano, me dice. Ay, para que sufras, para que sufras. No, no, viste lo que son los zapatos, las botas, me vuelven loca de Dubái. Vivo a la vuelta y volvimos y me pude comprar 38. Ay, conseguí de todo. Yo, ese número digo. No, eso es más difícil. Déjame. Es complicado, yo complicada. Pero tenés lo tuyo. Pero tenés lo tuyo. No, pero encuentro, encuentro más afuera. Es ridículo. Las americanas son patonas. Vos compramos catálogo maravilloso. No, pero sos patonas, te juro. Me dejás que le pregunte solamente en este momento, Evangelina, ¿qué le dirías, Wanda? ¿Vos te irías a buscarlo a Demichelis o qué haces con tu vida así? No, yo lo que digo es que no hay nada en el mundo. Vos podés jugar en un equipo importante para ellos, podés comprarte todo lo que quieras en el mundo. Pero creo que como tener a la familia unida, ni para un jugador, ni para nadie. Es lo mejor del mundo, Wanda. Es lo mejor. Por eso te mandamos un beso enorme. Te felicito por la familia hermosa que tenés. Este aplauso es para vos. Me encantará cuando vengas a la Argentina, vengas y me muestres todo lo que te compraste. Montadísima, porque de verdad me encanta lo que estás haciendo. Las producciones de gente son maravillosas, así que disfrutá de tu familia hermosa y de tu marido. Y te lo prometí lo que lo de Susana, que ya se han ido varios corriendo. Exactamente. No sé si te quedan claros llamando a la Italia. Me encantó. Te quedó claro. Y la que puede, puede la que no mira. Wanda, chau. Ay, qué divina. Dale, sí, viste que después te mando fotos por el Twitter en el privado. Amoroso, tú sabes esa casa maravillosa. Bueno, el que pagó 52 mil pesos, una bicoca para él es Ford. Lo buscaban por evasión impositiva. ¿Eso es evasión impositiva para un millonario? Dos pesos con cincuenta. Es un vuelto. ¿Un vuelto? ¿Cincuenta y cuenta? Ay, ¿es Ford? No, Evangelina. Evangelina, mira. Hola, Eva. Sí, mi amor. Pero mirá vos. No, no. Yo no lo puedo creer. Ay, mandalo un beso. También, desde el que muerto. Yo no lo puedo creer. Uy, ¿no está mi hermana? Bueno, me voy con usted, don Gaucho. Vamos, vamos. Yo no. Les mando un beso enorme. Quédense ahí. Que las dejo con el noticiero. Hoy, ¿qué película daban? Se las recomiendo. Porque me dijeron que está buenísimo. Para llorar yo me voy a meter en la cama con, mirá, con Isabela Poli y el Gaucho. No, una película a casa. Así que un beso enorme. Espérenme, me ganitan la comida que estoy llegando. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!